Sara González Cambeiro, del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Adelante, Sara. Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todas y a todos. Voy a compartir mi pantalla. Confirmadme, por favor, que se ve todo correcto y que podemos empezar. Perfecto, Sara. Adelante. Fenomenal, gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a hacer un repaso muy breve, después del marco conceptual, metodológico y legal que ha hecho estupendamente Carmen antes, sobre ese paso que están realizando las mujeres desde hace unas décadas, desde esos roles de invisibilidad de los que estaba hablando Carmen, a la que aprovecho para dar las gracias como su directora adjunta de su Dirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales, que ha tenido la amabilidad de invitarnos al Instituto del Patrimonio Cultural de España a participar en estas jornadas. Bueno, de ese paso, de la invisibilidad de los roles que estaban ocupando las mujeres, a ese reconocimiento como miembros de las comunidades portadoras del patrimonio inmaterial y también de su papel como gestoras y garantes de la salvaguardia del patrimonio inmaterial. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un marco muy general de cómo se ha estudiado esta cuestión y es que las manifestaciones del patrimonio inmaterial portan y transmiten conocimientos y normas relacionadas con las funciones y relaciones de los distintos géneros existentes en una determinada sociedad, porque los valores relacionados con el género varían entre las distintas sociedades, comunidades, grupos y por eso el patrimonio inmaterial es muchas veces el contexto idóneo para la conformación y la transmisión de las funciones e identidades del género, pudiendo decir que la construcción propiedad de la identidad de género y el patrimonio inmaterial son muchas veces inseparables. Cuando analizamos las manifestaciones culturales inmateriales que consideramos patrimonio inmaterial, nos situamos muchas veces en un ámbito definido por la tradición, entre muchas comillas, que pretende colocarse muchas veces en un ámbito como anterior a la modernidad, un momento en el que los roles de género, de los dos géneros tradicionales de los que vamos a hablar esta mañana, estaban asumidos, impuestos y eran aparentemente estables e inmutables. Y sin embargo, el patrimonio cultural inmaterial que analizamos vive en el presente, el patrimonio inmaterial se experimenta por su propia definición en el momento presente, por eso lo podemos salvaguardar, de forma que los cambios que supone la modernidad, que trae muchos afortunadamente, le afectan de alguna manera. Por tanto, hay un fenómeno de pira y afloja en el que el patrimonio inmaterial vive o sobrevive muchas veces en medio de una tormenta. Por un lado, la tradición inmutable, entre comillas, juega un importante papel, indudablemente, y por otra parte, la modernidad cambiante, como sabemos, se impone como ocurre en cualquier otra manifestación cultural humana. En el mundo mediterráneo y, por tanto, también en nuestro país, las culturas tradicionales y agropecuarias se han caracterizado a lo largo de la historia por funcionar de forma autosuficiente, es decir, por basarse en un sistema de producción y relación que radica en la comunidad. Esto ha supuesto, como decía Carmen, una división del trabajo, de las tareas necesarias para la vida, entre personas en función de su edad y muchas veces también de su sexo. Por tanto, ha habido tareas cuya responsabilidad recaía en personas más jóvenes o personas ancianas o hombres o mujeres logrando o intentando que existiera un reparto equitativo de las tareas para realizar. El paso de un grupo de edad a otro o de una parte de la comunidad a otra, muchas veces también está regulado por rituales que han configurado en sí mismos patrimonio inmaterial muchas veces y es por eso que a través de algunas manifestaciones del patrimonio inmaterial podemos comprender el orden social de las comunidades. En algunas ocasiones, además, estas prácticas, muchas veces por rituales, actos festivos, han representado o han presentado problemas y prejuicios de la propia comunidad en cuestión. Por ejemplo, a través de aquellas manifestaciones en las que se produce un intercambio en las funciones del género o incluso que trascienden los géneros. De estas formas, las comunidades muchas veces han abierto un espacio para la concienciación o para la reflexión de los géneros donde se han podido cuestionar algunas cosas aparentemente inmutables. El acceso, como decíamos, a la participación y a la visibilidad de las manifestaciones del patrimonio inmaterial muchas veces también ha estado marcado por el género. Y es que el patrimonio cultural inmaterial, al reconocer como ámbitos de manifestación de los bienes culturales, al patrimonializar también esferas privadas o aparentemente privadas como la alimentación, las técnicas artesanales o una dimensión más oculta de los rituales o de creencias reivindica la representatividad que el quehacer de las mujeres ha tenido y tiene en el ámbito de la tradición cultural española. Se dota así de una visibilidad y de un valor a una esfera de la trayectoria vital de las comunidades y los grupos que muchas veces, por su propia cotidianeidad, no había sido considerada digna de estudio o de valoración pública y se había negado, por extensión, a sus protagonistas, a las mujeres, el valor y la singularidad que les corresponde. Pero las mujeres, como miembros de pleno derecho de las comunidades portadoras del patrimonio inmaterial, miembros que siempre han participado en las actividades, tanto actividades de transformación como en el desarrollo de rituales, como en la organización social, normalmente desde la invisibilidad que generan los preparativos o la infraestructura, por así decir, estas mujeres están comenzando a reclamar esa presencia activa y visible en el patrimonio inmaterial. Como portadoras de la tradición están reivindicando un lugar que consideran legítimo en el desarrollo de las manifestaciones del patrimonio inmaterial, de las cuales son tan titulares como los hombres. Por eso, en las estrategias de acceso, de transmisión o de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, se debe tener en cuenta la heterogeneidad de las comunidades a la hora de establecer los métodos de salvaguardia. Bueno, vamos a hacer un repaso muy breve por los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial y por su vinculación con el género, ya que el patrimonio inmaterial se manifiesta en una serie de ámbitos o contextos de desarrollo en los cuales las mujeres han tenido una presencia o una ausencia un poco desigual. En primer lugar, el ámbito relacionado con los conocimientos tradicionales sobre actividades productivas, procesos y técnicas, el papel de la mujer muchas veces se ha visto como secundario realizando trabajos complementarios como recolección, trabajos de limpieza, trabajos de transformación de alimentos, por ejemplo, en los que casi se relacionaba más desde fuera su trabajo con los cuidados que con la propia actividad productiva. Sin embargo, en los oficios tradicionales han tenido un papel protagonista, mientras que a veces cuando estos oficios en el mundo tradicional se encontraban legalizados de alguna manera, quienes aparecían en los papeles eran los nombres de los hombres, no los nombres de las propias artesanas. No me voy a meter en este ámbito ni en ninguno, no voy a profundizar demasiado en ninguno de los otros, primero por la limitación de tiempo y segundo porque en el programa de hoy tenemos compañeras de todos los ámbitos que componen el patrimonio inmaterial, así que nos lo van a poder contar indudablemente en primera persona mucho mejor, pero bueno, entre los oficios relacionados íntimamente con las mujeres en el mundo tradicional pues encontramos tejedoras, hilanderas, alfareras, cesteras, bordadoras, en fin, una amplitud inmensa de oficios que han sobrevivido, que han subsistido gracias a las mujeres. En el ámbito relacionado con las creencias, rituales festivos y otras prácticas ceremoniales, las mujeres han tenido, que duda cabe, un rol de gran protagonismo, pero muchas veces desde la invisibilidad. Las mujeres han trabajado como anfitrionas en los preparativos, han preparado los adornos, han preparado las indumentarias, han preparado todo el contexto para que pueda darse ese patrimonio cultural inmaterial, han favorecido la viabilidad del patrimonio inmaterial, mientras que el protagonismo muchas veces quedaba en los hombres, eran ellos quienes expresaban esa parte pública, esa parte visible del ritual festivo. En la actualidad vamos a contar un poquito más adelante cómo se están produciendo esos movimientos que intentan facilitar o visibilizar ese acceso de las mujeres a esa parte pública, de los rituales, mientras que han existido siempre también rituales que eran directamente protagonizados por mujeres, como todos aquellos relacionados con Santa Águeda, o rituales de paso de las adolescentes, como las mayas, por ejemplo. Pero bueno, también en este ámbito encontramos las creencias relacionadas con la naturaleza y el universo, y en este caso las mujeres han sido las portadoras y las transmisoras de estos conocimientos, y no digamos ya todos los conocimientos y técnicas relacionados con el ciclo de la vida, desde los rituales de cortejo, matrimonio, todos los relacionados con el embarazo y por supuesto con el duelo, han quedado en muchas ocasiones en manos de las mujeres. En el ámbito de la tradición oral y las particularidades lingüísticas, también ha habido una presencia de las mujeres, ha habido siempre mujeres campaneras, por ejemplo, como nos explicará la compañera más adelante, pero la visibilidad normalmente era masculina. No obstante, en el aspecto relacionado con la transmisión intergeneracional de la literatura popular, o de las leyendas, los refranes, los proverbios, incluso las oraciones, las mujeres han tenido un papel fundamental como portadoras y como transmisoras. En el ámbito de las representaciones, escenificaciones en juegos y deportes tradicionales, encontramos en este caso ambos sexos, pero normalmente, de nuevo, los roles de visibilidad pertenecían a los hombres, salvo en los juegos infantiles, en los que si bien existía una división por sexo, se está diluyendo cada vez más en la actualidad. Muy brevemente, el ámbito de las manifestaciones musicales y sonoras, el toque de instrumentos ha estado muchas veces muy masculinizado, si en el caso de que existiera una presencia de las mujeres en él, se limitaba más al ámbito doméstico o al ámbito de la comunidad más estrecha, y en el caso de las danzas rituales, la mayor parte de las manifestaciones correspondían a danzas rituales masculinas, por la propia idiosincrasia de las prácticas, pero las mujeres están incorporándose a una buena parte de estas manifestaciones en la actualidad. El ámbito de las formas de alimentación, como comentaba Carmen, es absolutamente femenino, precisamente por su vinculación con la cotidianeidad y con lo doméstico, pero bueno, las formas de elaboración, conservación, condimentación, etc., han sido muchas veces transmitidas de madres a hijas y bueno, siempre en una dimensión muy cotidiana, mientras que ahora que se están incorporando los hombres a este ámbito, al final están adquiriendo también los roles de prestigio y de visibilidad, eso tendríamos que mirarnos un poquito por qué. Y bueno, por último, el ámbito de formas de sociabilidad colectiva y organizaciones, la visibilidad social frente al público ha sido un monopolio de los hombres hasta hace realmente poco, tanto en las formas relacionadas con las actividades productivas, como el reparto de bienes comunales, tribunales de aguas, etc., como en la organización y regulación de las dinámicas festivas, en el contexto al que se han incorporado también las mujeres desde hace unas décadas. Vamos a repasar una serie de proyectos que se han realizado en el marco del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en los últimos años y que sirven un poco para ayudarnos a comprender ese proceso que han experimentado las mujeres desde la invisibilidad al reconocimiento. Empezaremos por el análisis de la participación de las mujeres en el Patrimonio Cultural Inmaterial, Situación Actual, Experiencias y Perspectivas de Futuro, que fue realizado en el año 2018 por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, la Universidad Complutense de Madrid, la Asociación Intangia y la Brit Patrimonio, y que tenía como objetivo analizar las reivindicaciones de las mujeres en cuanto a su incorporación a la parte visible y pública del patrimonio inmaterial. Entre sus objetivos concretos encontrábamos la aproximación teórica al patrimonio cultural inmaterial desde una perspectiva de género, haciendo esa visión de la literatura teórica desde el punto de vista de género, un estudio de la representación de las mujeres en los bienes culturales inmateriales que habían sido hasta entonces declarados bien de interés cultural, declarados bajo la máxima categoría de protección administrativa en las comunidades autónomas, y también el análisis de la división de las funciones, dependiendo del género, en manifestaciones culturales inmateriales de los ámbitos que acabamos de reseñar. La segunda fase consistió en unos trabajos de campo destinados a analizar in situ los procesos de incorporación de las mujeres a las manifestaciones culturales inmateriales que se habían escogido, que fueron un total de nueve. Se realizaron entrevistas tanto a personas como a grupos de ambos sexos, pero fundamentalmente las informantes en este proyecto fueron mujeres, con el fin de documentar la historia, los problemas que habían experimentado, los conflictos a los que se habían tenido que resolver y los resultados de estas iniciativas de incorporación. Se escogieron manifestaciones en las que, al menos en un principio, no participaban las mujeres teniendo en cuenta las variables de carácter cronológico, social, económico y medioambiental. Y se identificaron tres grupos, tres modelos de incorporación de las mujeres. Por un lado, la incorporación natural, entre muchas comillas, en las que se había producido una incorporación sin un conflicto abierto, entre las que estaban, por ejemplo, las danzas de Belinchón en la provincia de Cuenca, declaradas bien de interés cultural, que nos comentaban las informantes que gracias a ellas se había posibilitado el mantenimiento de la fiesta después de una crisis que hubo alrededor de los años 60. El segundo bloque fue el estudio de una serie de manifestaciones en las que había existido o existía un conflicto abierto, en muchos casos, bueno, realmente no en muchos, en algunos casos, un conflicto relativamente violento y no solamente a nivel simbólico, como era el caso de los alardes del Vidasoa en la provincia de Guipúzcoa, en la que existían unas, se habían tenido que soportar unas situaciones muy violentas que estaban, además, lejos de resolverse en este momento. Y, por último, otras manifestaciones en las que la incorporación de las mujeres se había realizado a través de un proceso de mediación, como fue el caso, por ejemplo, de los volantes de Valcarlos en Navarra, que en ese momento solamente participaban hombres, y que en 2016 se organizó un referéndum para, bueno, pues considerar cómo podía ser la manera óptima de incorporar a las mujeres a las danzas, qué ropa debían llevar, etcétera. A la luz de las conclusiones del estudio, se realizó una propuesta de buenas prácticas, sencilla, para la incorporación de las mujeres a las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, entre las que se destacaba, pues, la educación en igualdad, tanto la educación formal como la informal y no formal, que es fundamental para convencer a las mujeres desde la infancia, a las niñas, de que pueden y deben desempeñar los mismos roles que los hombres, si así lo desean. Este tipo de educación es, evidentemente, fundamental en otros muchos aspectos de la vida, por lo que, bueno, era una buena práctica transversal, digamos. Otra buena práctica era la incorporación o el aprendizaje desde la infancia, para que, bueno, las niñas pudieran conocer y experimentar en un plano de igualdad las manifestaciones culturales y materiales en esa dimensión infantil o preparatoria, por así decir, de las comunidades, para que, bueno, si lo decidían así, pudieran realizar la manifestación en el futuro como adultas a todos los niveles. Otra buena práctica era la difusión de experiencias de éxito en situaciones diversas para que las mujeres que están luchando de una manera, pues, muy constante para integrarse, vieran que es posible hacerlo, que es posible conseguir esa integración. Y para casos de gran dificultad, como algunos de los que se estudiaron en el proyecto, pues las líneas a seguir pasaban en muchos casos por la mediación a través, pues, de referéndum, de participación ciudadana y también con un gran grado de insistencia y de paciencia que es, muchas veces, la clave del éxito. Más recientemente, también la misma empresa, Labrid Patrimonio, desarrolló el estudio sobre mujeres y actividades productivas tradicionales, antecedentes, estado de la cuestión y estudios de caso. Este proyecto, digamos que venía un poco a completar el anterior, ya que en el primer proyecto relacionado, realizado entre 2018 y 2019, se habían estudiado más la dimensión ritual del patrimonio cultural inmaterial, se habían estudiado también, pues, algunos juegos y deportes tradicionales, manifestaciones relacionadas con celebraciones o con espectáculos, pero no se había podido abordar, pues, por la propia amplitud del tema, la cuestión de las actividades productivas tradicionales, fundamentalmente de oficios y artesanías. Y, bueno, se concluyó que los roles establecidos entre hombres y mujeres en el ámbito de las actividades productivas tradicionales, muchas veces han masculinizado ciertas actividades, otorgando otras tareas a las mujeres, pero en muchos casos limitadas al contexto familiar y del hogar. Y cuando no ha sido así, estas mujeres se han incorporado a actividades productivas desde una manera secundaria, menos visible, desde luego, aunque en absoluto menos importante. Los objetivos del proyecto fueron realizar también una aproximación teórica al ámbito de las actividades productivas, procesos y técnicas, desde una perspectiva de género, en el que, bueno, fueron unos resultados interesantes y útiles. Se estudiaron los tipos de oficios y actividades productivas desarrolladas permanentemente por las mujeres, tanto en el medio rural como en el urbano, analizando esas transformaciones que se habían realizado en las últimas décadas y detallando su situación en el momento presente, porque nos interesa hacer una historia de cómo ha sido la situación de las mujeres, pero nos interesaba conocer cuál era el momento actual, cuál era la situación en el momento actual. Además, se han localizado geográficamente talleres o ubicaciones laborales de los principales oficios que se mantenían en la actualidad en el Estado español desarrollados por mujeres. Se abordó desde una perspectiva antropológica cuatro casos de estudios sobre actividades productivas tradicionales desarrolladas por mujeres y que pudieran ser paradigmáticos de alguna manera. Y se realizó también un documento de retos y buenas prácticas para la visibilización y promoción de las actividades relacionadas por mujeres en base al análisis de la información. Y se concluyó que sin la presencia de las mujeres ni la presencia femenina a lo largo de la historia, aunque no hubiera sido visible y reconocida socialmente, hubiera sido imposible la transmisión y la salvaguardia de nuestro patrimonio cultural inmaterial y especialmente de las actividades productivas de los oficios. La observación del papel de las mujeres en el presente demuestra además su capacidad no sólo de continuar con tradiciones heredadas, sino también de innovar, que es algo fundamental en las actividades productivas, como seguro que nos explicarán las compañeras que hablarán a continuación de este tema. La única manera de que sobreviva el patrimonio cultural inmaterial es su capacidad de adaptarse a contextos cambiantes e inciertos, adoptar estrategias novedosas y creando también sinergias que las vinculen a otras personas, otros lugares, otras comunidades. Mirando hacia el futuro, además, encontramos también un protagonismo femenino cada vez mayor en oficios y actividades que tradicionalmente habían estado masculinizadas y un tanto vetadas para las mujeres, que es una cuestión que también vemos, como hemos dicho, en otros ámbitos del patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo, en el de los rituales que acabamos de reseñar, en los cuales la incorporación de las mujeres que hasta este momento no habían desempeñado ciertos roles está propiciando o facilitando la salvaguardia de las propias manifestaciones. Hoy en día, entonces, podemos decir que hay actividades productivas tradicionales que sobreviven gracias a la presencia de las mujeres, en algunos casos en ámbitos tradicionalmente feminizados, en los que ellas han formado parte siempre de la comunidad portadora por razón de género, y que también en otros que estaban tradicionalmente masculinizados, incluso las mujeres nunca habían tenido acceso a esa comunidad portadora, han logrado acceder actualmente por diferentes motivos, pues muchas veces por una necesidad familiar, por una cuestión económica o por el mero interés y vinculación identitaria con la práctica, que han ido logrando en paralelo a otros avances sociales. Se han estudiado cuatro casos de cuatro mujeres, bueno, cuatro tipos de manifestaciones culturales y materiales, las bordadoras de lagartera en Toledo, una herrera de Segovia, una alfarera en Álava y las artesanas del Gofio en las Islas Canarias, y en ellas se identificaron algunos retos comunes que han servido también para la reflexión sobre este ámbito. En primer lugar, se identificó la vulnerabilidad de la transmisión, que se reflejaban las dificultades para obtener muchas veces capacitaciones profesionales o incluso para transmitir los conocimientos a través de figuras como la de aprendiz. Por otro lado, la dificultad de la conceptualización que la sitúa muchas veces entre las artesanías, el arte, la moda, la tradición. Por otro lado, la complejidad de los ámbitos que intervienen y que, bueno, en muchos casos por esa dispersión normativa o administrativa añade cierta complicación a la situación. Otro aspecto muy importante para las actividades productivas tradicionales es esa equivocada percepción social de que las actividades tradicionales deben tener ese aura de ruralidad, de precariedad, de romanticismo en el fondo, para que sean una cosa que puede ser tradicional, que se puede considerar como tradicional, cuando al final esto está respondiendo, tanto en el mundo tradicional como en la actualidad, a una necesidad de subsistencia y de desarrollo tanto económico como también identitario, indudablemente, pero que la rentabilidad es fundamental para el desarrollo de estas prácticas. También las carencias educativas tras décadas en las que se han priorizado los conocimientos teóricos frente a los prácticos. Y, por último, una falta de conciencia social sobre el valor añadido que tienen estas manifestaciones relacionadas con actividades productivas tradicionales y que nos hablan de aspectos tan fundamentales, ya no solo como la transmisión del patrimonio cultural y material, sino de la propia identidad, de la sostenibilidad, el uso de productos locales, la utilización eficiente de los recursos, etc. Y, ya por último, vamos a revisar muy brevemente tres proyectos relacionados también con la incorporación de las mujeres al patrimonio cultural y material, o el estudio de la dimensión de género del patrimonio inmaterial, que se han realizado también en los últimos años desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España, en este caso, gracias a las ayudas a proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural y material que se gestionan anualmente. Este proyecto, Patrimonio Inmaterial y Desigualdades de Género, estudió desde un punto de vista multidisciplinar fundamentalmente jurídico, aquí tenía una gran base jurídica este estudio, la desigualdad de género que se producía en algunas fiestas protegidas por la normativa. Se actuó a tres niveles. En primer lugar, con un trabajo de campo etnográfico para una recogida de datos. Se elaboró un decálogo para mitigar esta desigualdad de género en el patrimonio cultural y material. Y también se realizó, por la propia configuración del equipo, un retorno social y académico con un anexo de jurisprudencia que ha sido bastante denso y útil para realizar el resto de proyectos. El proyecto SEREAS, las Mujeres do Mar, tenía como objetivo la creación de un centro documental sobre la historia de la pesca y de las conservas entre las mujeres, fundamentalmente de la Comunidad Autónoma de Galicia. El objetivo de este proyecto era visibilizar el papel de las mujeres en el sector extractivo y transformador de los productos del mar, de las conservas, valorizar, y este me parecía el más interesante, la importancia de la mujer como icono obrero, porque muchas veces no pensamos en las mujeres como protagonistas del movimiento obrero también, cuando han tenido un papel tan importante en el sector conservero, por ejemplo, o más tiempo entre las cigarreras, que han tenido también un rol en el movimiento obrero muy importante, conocer y mostrar la realidad de las mujeres pioneras, tanto a nivel obrero como empresario, mujeres que han tenido que introducirse en roles masculinos y que no ha debido ser nada fácil romper esas barreras a todos los niveles, y también divulgar la contribución de las mujeres que han desarrollado desde muchas veces la invisibilidad de estos roles, el trabajo en el mar, y que han tenido unas dificultades añadidas bastante serias. Por último, el proyecto realizado en Puerto Lumbreras, en Murcia, sobre patrimonio material y perspectiva de género, pretendía hacer un estudio y una difusión del patrimonio material desde el municipio, desde una perspectiva de las mujeres mayores de 60 años, de mujeres que habían vivido ya un cierto cambio generacional y que tenían una historia paralela probablemente a la historia oficial del municipio. Y bueno, para ir cerrando, creo que me he ajustado al tiempo más o menos, quería simplemente recordar el punto de partida, y es que las manifestaciones del patrimonio cultural y material son entes vivos que están en continuo proceso de cambio. Por lo tanto, no nos parece admisible la opinión de que las tradiciones han de seguir siendo iguales como siempre, porque es evidente que hay cambios, los habrá, y esa será la única garantía de que el patrimonio cultural y material se mantenga vivo. Cuando deje de cambiar y de adaptarse a las nuevas situaciones socioculturales, habrá muerto y habrá desaparecido, ya no tendremos ese patrimonio material. Como es lógico también, y no es sorprendente, la principal conclusión es que las manifestaciones culturales y materiales que se han estudiado a lo largo de estos proyectos, pues han tenido una tónica machista, como ocurre en todas las sociedades desde hace 4.000 años documentadas. Pero lo verdaderamente importante es constatar que incluso dentro de unas tradiciones tan sesgadas muchas veces, las mujeres han intentado entrar y lo han conseguido a partir, sobre todo, desde el último tercio del siglo XX. Nos situamos entonces en un punto que ya no es el inicial, porque han pasado casi 40 años desde los 80, que era esa fecha como inicial de los cambios en la incorporación de las mujeres a esa parte visible del patrimonio inmaterial. Pero tampoco es un punto conclusivo. Estamos en un punto intermedio caracterizado por la variedad, en la que todavía tenemos manifestaciones exclusivamente masculinas en las que las mujeres intentan entrar, pero no lo consiguen. Otras en las que se ha producido una mediación social para favorecer esa inclusión. Determinados incluso decretos emitidos desde lo más alto al respecto. En fin, la situación es variable. Pero aunque la presentación de las mujeres en algunas de estas muestras, en algunas de las manifestaciones que se han estudiado en estos proyectos, ha podido parecer un poco desalentadora en ocasiones, es indudable que igual que gracias a la lucha feminista, las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios de visibilidad. El programa de este curso es una muestra de ello. En el patrimonio cultural y material también se están produciendo cambios que confiamos en que nos acompañen hacia una situación de mayor igualdad. Y con esto concluyo. Muchísimas gracias a todas y tengo muchas ganas de escuchar al resto de las compañeras. Muchísimas gracias, Sara, por esta interesantísima ponencia en la que cerramos ya con esta, lo que diríamos, la primera parte de las jornadas, en las que hemos tratado de mostrar, de presentar un estado de la cuestión a día de hoy. Un estado que tendrá todavía mucho que evolucionar y mucho que mejorar.